Y voy a verte llorar, no te dejas morir, no te dejas aquí, si siento en ti, no gracias Pico Rivera, Los Ángeles, como son. Es un placer poder estar aquí en mi Pico Rivera, que allí siempre llevo en mi corazón. Y es un placer de verdad regresar a esta tierra donde me vio nacer artísticamente. Fue en donde hice mis primeros pininos aquí en esta arena, en la arena Pico Rivera. Así es que esta noche los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos una y que nos llene de muchísimo orgullo. Sobre todo porque es el mes patrio. No importa que no sea el 15 de septiembre, nosotros los mexicanos siempre nos sentimos mexicanos. Cualquier día no necesitamos que sea el 15 de septiembre. Así es que ¡Viva México, señores! Fue un honor y como ya lo había dicho antes, estoy súper agradecido con mi papá, de que me dé la oportunidad de pasar aquí un rato con este Pico Rivera Público. ¡Este es mi gallo, chingado! ¡Venga pues! ¡Vamos a cantar esto! Yo también tengo mucho. Mi padre. Al parecer Alejandro se lo aprendió muy bien. Y la vamos a cantar hoy para todos ustedes. De hecho, la cantamos aquí cuando... ¡Venga un niño! ¡Toma que eres un niño! ¡Venga! 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 Muchísimas gracias. Un placer estar aquí acompañando a mi papá. Y me da mucho gusto. Esperemos próximamente regresar. Y los quiero. No, 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 no te me vayas aquí Todavía tienes Todavía tienes trabajo por hacer Y mientras la gente no deje de aplaudir ¡Gente! Usted no deja de cantar, mi hijito Dios que quería ser grande pa' ser como tú No sabía lo que pedía Aunque en verdad lo quería De niño yo le dije adiós Que adelantara el tiempo pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú es un gran honor Detente No camines Es hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Enrolla en tus brazos al niño que ama a papá De té junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú es un gran honor Gracias Híjole Te digo Gracias Se me vinieron muchos momentos Muchos recuerdos No, siéntate Ahora me toca Ahora te voy a hacer llorar yo pa' ti, cabrón Vas a ver Se me vinieron muchos momentos Muy, muy, muy fuertes En donde Pensé en mi papá En el cariño que me dio En el cariño Que tuvo conmigo Como Me dio sus consejos Increíbles Y no hay nada más Cabrón Que esta canción